Después de la intensa confrontación en la pista del Bailando 2023, Pampita y Moria Kazan lograron reconciliarse. Sin embargo, lo que siguió tras bastidores sorprendió a todos, especialmente a Florencia de la B, quien no pudo evitar expresar su asombro y lanzó una fuerte acusación sobre la actitud de las jurados. El cronista de intrusos estaba transmitiendo en vivo desde la grabación del programa de baile cuando se acercó a Moria Kazan para preguntarle sobre el enfrentamiento con Pampita. La respuesta de, la Juan, fue contundente, es un show. Esta declaración fue seguida por la sorprendente escena captada por la cámara, Pampita se acercó y saludó a Moria como si nada hubiera pasado. Ante esta situación, Florencia de la B expresó su incredulidad y lanzó una fuerte crítica. Desde su perspectiva, consideró que lo presenciado era una manifestación de falsedad elevada al cuadrado y que la hipocresía quedaba corta para describirlo. La conductora comentó que lo observado fue una escena de falsedad que rara vez se ve, llegando a compararlo con una situación de película. Moria Kazan, por su parte, defendió la reconciliación al mencionar que las peleas en vivo son del momento y que son parte del espectáculo. Rememoró la icónica frase «Somos mujeres del espectáculo» que le dijo a Silvia Sale en una edición anterior del reality. Carolina Arduain, también conocida como Pampita, sonrió y recordó que previamente había expresado su admiración por la historia de vida de Pampita. En un intento por cerrar la conversación, señaló que eran más parecidas de lo que imaginaban. Sin embargo, Florencia de la B no compartió la misma opinión y destacó la falsedad que percibió en la escena. La transmisión en vivo se vio interrumpida porque se retomaba la grabación del Bailando, pero antes de concluir, Florencia de la B emitió su veredicto sobre la escena que acababan de presenciar, calificándola como una falsedad pocas veces vista y comparándola con una situación cinematográfica. «¿Qué pasó anoche, Mori?» «Nada, nada, un show mafia, Mori, a mí no me pasó nada». «A mí me quedó claro que no solamente hay sol 1, sol 2, ahora hay buchona 1, buchona 2». «Es show, soy funcional al show, los bancos, los quiero, sigan siendo auditores de esto». «¿Sentís que Pampita también se jugó un poco en contra del jurado? ¿Te chupo un huevo?» «Acá está, miren, salud, a ver, ¿eh? Hay amigos, ¿no están bien?» «¡Buen aplauso!» «¡Buen día!» «Es un show, somos funcionales, no pasa nada, somos mujeres del espectáculo». «¿Se acuerdan cuando dije una vez a una? ¿Cómo no va a estar peleada, negra?» «A mí no me quedó algo claro, ¿cuál es más buchona de las dos?» «Ninguna, somos funcionales al show, sabemos de qué se trata y nos bancamos». «¿Por qué se agarraron las sillas?» «Yo la semana pasada dije, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba y no es para tener nada de nada». «Por su resiliencia, por lo que había pasado la señora, mi hija primero y la señora después, escuchalo». «Somos más parecidas de lo que nos imaginábamos». «Las peleas que podemos tener, y si en el momento todo lo que entra tiene que salir, es para el show». «Te hago una sola pregunta, ¿la producción a vos te dice que no te aponer?» «¿Cómo va a decir la producción?» «Porque me lo dejo, lo dejo para mí, te llenar ahí». «Es una apreciación de ella». «No me haces, la producción me va a decir algo a mí». «No, absolutamente, somos buenos». «Bueno, nos vamos, chicos, vamos, veremos qué pasa. Aníbal, Aníbal está tieso». «Mirá, Aníbal no entiende nada». «Espera que no se trata». «Párse con carranca la grabación». «Lo quiso meter bocado en la calle». «Perdón, perdón, la desprovisibilidad». «¿Viste lo que quería decir?» «Que lo cantamos». «A ver, Flor». «Gonsa, qué notón». «No escucha nada, claro». «Vamos a dejarlo un segundo». «Le estamos contando a la gente desde el baile de la grabación. «Bailando 2024». «Gonsa». «Estaba tensa la cosa». «Estaba muy tensa». «Estaba muy tensa». «Mirá, Gonsa, mira, vos te acomodás, te ubicás en algún lugar para poder hablar de lo que acaba de suceder». «Tampoco, la verdad». «La falsedad». «Elevada al cuadrado». «Elevar al cuadrado». «Una cosa de…» «¿Viste qué?». «Hipocresía es poco». «Hipocresía es poco». «Hipocresía» «Hipocresía». 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 «Somos auditores del Bailando porque para eso estamos». «Para eso nos pagan». «Nosotros analizamos lo que ustedes hacen en el reality». «Pero Partita tendría que responder por qué dijo lo que dijo». «Ni 24 horas». Estamos con la luna llena. Ya te diste. Sí, sí, sí. ¿La luna llena en dónde? Bueno, la luna llena le voy a decir a la gente porque acabamos de una escena de una falsedad pocas veces vista. De película. De película. Claro, ¿viste la típica? Amiga, olvidado, olvidado.